Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre los gráficos de cotización. Bien, una vez hemos completado todos los gráficos que forman parte de nuestro dashboard de razones financieros, quiero mostrarles un gráfico adicional, el gráfico de cotizaciones. Los gráficos de cotizaciones son representaciones visuales de la variación de precios o valores a lo largo del tiempo. Son herramientas indispensables en el análisis financiero, especialmente en el ámbito de mercado de valores, como acciones, bonos, entre otros. ¿Por qué son útiles? En primer lugar, son útiles para la toma de decisiones ya que ayudan a inversionistas, traders y analistas financieros a tomar decisiones basadas en tendencias históricas y actuales del mercado. En segundo lugar, son importantes en la identificación de tendencias, ya que a simple vista estos gráficos permiten identificar patrones y tendencias de mercado, como periodos de alza o baja. Y en tercer lugar, son muy útiles para la comparación de datos, ya que permiten comparar la evolución del precio de diferentes activos o la misma acción en diferentes periodos. Ahora hablemos de los componentes de un gráfico de cotizaciones. Un gráfico de cotizaciones se compone generalmente de cuatro datos principales por cada unidad temporal, que puede ser un día, una semana o un mes. En nuestro ejemplo particular, vamos a utilizar como unidad temporal la semana y aquí están los cuatro componentes, Open, High, Low y Close. Open o Apertura es el precio al cual se realiza la primera transacción en ese periodo, nos da una idea de las expectativas del mercado al comienzo de la sesión. Máximo o High es el precio más alto al que se ha negociado un valor durante ese periodo, indica el punto de mayor optimismo o valoración. Mínimo o Low representa el precio más bajo alcanzado, es un reflejo del punto de mayor pesimismo o menor valoración durante el periodo. Y finalmente Cierre o Close es el último precio negociado en ese periodo. Es crucial porque refleja el consenso o el acuerdo final de valor entre compradores y vendedores. Y ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. En primer lugar, le quiero mostrar a usted de dónde saqué yo estos datos. Entonces vamos a ir a Yahoo Finance, que lo tengo por acá, como pueden observar. Y de hecho aquí ya tengo los datos, pero supongamos que nosotros queremos entrar desde la página inicial. de finance.yahoo.com. Entonces aquí en esta barra de búsqueda vamos a digitar el tíker o el nombre de la empresa que nos interesa. Particularmente en el ejemplo que les estoy presentando, yo seleccioné Udemy, esta plataforma educativa. Y aquí lo tenemos. Tiene el tíker UDMI. Doy clic en Udemy. Y vean, me abre esta página que tiene información sobre Udemy. Y doy clic en Historical Data. Mira, y aquí pueden ver que tenemos los precios de apertura, máximo, mínimo, cierre, de cierre ajustado y el volumen. El precio de cierre ajustado, como pueden ver en estos dos asterisquitos, incluye los splits y los dividendos. Los dividendos, como saben, es la cantidad de dinero que la empresa da a sus inversionistas. Al final del periodo fiscal, sí tiene una política de reparto de dividendos. No necesariamente los tiene que dar. Y los splits, digamos, es cuando una empresa alcanza un precio de cotización tan alto que se vuelve muy poco asequible. Por ejemplo, como Apple, que ha crecido tanto o creció tanto que la gente, digamos, ya no la podía comprar. Habían acciones ahí de 3 mil dólares. Entonces, ¿qué hicieron? La partieron para que tuviera un precio que fuera más asequible para el inversionista común y corriente, ¿verdad? Para Juan Pérez. Entonces, ¿cuál de los dos precios deberíamos utilizar como precio de cierre? ¿El precio de cierre o el precio de cierre ajustado? En general, debemos utilizar el precio de cierre ajustado. Pero en los casos en los que no hay splits y no hay reparto de dividendos, entonces el precio de cierre va a ser exactamente igual al precio de cierre ajustado. Eso es precisamente lo que pasa en este ejemplo de Udemy. En el periodo de análisis no hay ni dividendos ni splits. Entonces, el precio de cierre es igual al precio de cierre ajustado y por eso vamos a utilizar el precio de cierre. En la próxima sesión, que es una asignación para usted, usted va a trabajar con la empresa Apple. En ese caso, sí hay splits y sí hay dividendos. En ese caso, entonces, usted tiene que utilizar el precio de cierre ajustado como precio de cierre. Esta sexta columna, que se llama volumen, indica la cantidad de acciones que se transaron durante el periodo. Para esta sesión no lo vamos a utilizar, pero en la próxima sesión, que es una tarea, una asignación que usted tiene que realizar, sí la va a ocupar. Entonces, desde ya le estoy diciendo, esta sexta columna sí es importante, sí es relevante para la tarea que va a hacer en la próxima sesión. Luego de eso, podemos definir el periodo de tiempo. Yo escogí para esta sesión un año y luego escogí una frecuencia que puede ser diaria, semanal o mensual. Yo seleccioné una frecuencia mensual. Le da a aplicar, le genera los datos, luego usted los copia y los pega y se los lleva a Excel, que es precisamente lo que yo he hecho. Y los tenemos por aquí, los datos. Una vez con los datos, hacer el gráfico es extremadamente sencillo. Vean, antes de hacerlo, quiero mostrarles cuál es el gráfico que vamos a seleccionar y cuál es el orden de las variables que usted tiene que colocar. Nos vamos a ir aquí a insertar. Vamos a seleccionar este gráfico que tenía el iconito del gráfico de cascada. Le damos a dar clic y vean, nos despliega diferentes tipos de gráfico. Aquí tenemos el de cotizaciones. El que nos interesa es este. Este generalmente se conoce como el gráfico de barras japonesas. Aquí Excel no le está poniendo ese nombre, pero ese es el nombre oficial que tiene este nombre, por decirlo así. Y vean cuál es el orden de las variables. Apertura, máximos, mínimos, cierres, que es justo el orden que le está dando Yahoo Finance. Le insisto en este orden porque en la próxima sesión usted va a hacer una tarea en la que va a tener que hacer un gráfico que incluye el volumen. Entonces, desde ya le digo, aquí el orden es volumen, apertura, máximo, mínimo y cierre. Entonces, usted tiene que colocar columna de volumen antes de la columna de apertura. Va a tener que insertar aquí una columna y va a pegar estos datos acá. Y una vez usted tenga el orden correcto, entonces puede hacer ese gráfico. Pero regresemos a esta sesión. Para hacer el gráfico, entonces, voy a seleccionar todos los datos. De hecho, no todos los datos, sino los que me interesan. Estas primeras cuatro columnas, la fecha y las siguientes cuatro columnas, en el orden estándar que requiere Excel. El orden que me da Yahoo Finance es precisamente el orden que requiere Excel. Entonces, no tengo que mover absolutamente nada. Selecciono aquí el gráfico de velas japonesas y simplemente le doy clic y ahí estaría ya mi gráfico. ¿Verdad? Prácticamente este es el mismo gráfico que tengo yo por acá. Lo único que tendría que hacer es editar un poco el formato para que se vea estéticamente más consistente. ¿Qué cosas podríamos hacer? Vean que en los gráficos de velas japonesas hay dos tipos de color. Por defecto, este está utilizando color negro para las subidas y color blanco para las bajadas. Y yo lo que hice fue poner azul y rojo. Puede utilizar verde también para las subidas, rojo para las bajadas. Ahí es a su gusto. Pero lo estándar es generalmente una paleta azul para las subidas o verde para las subidas y rojo para las bajadas. ¿Verdad? Entonces, vamos a seleccionar primero cualquier vela negra, es decir, que esté subiendo, y le vamos a cambiar el color. Le vamos a dar clic derecho y la vamos a rellenar de un color azul. Este que está por acá. Y ahora debo seleccionar las velas de color rojo, que están un poquito más complicadas de seleccionarlas. Tengo que decir, voy a alargar el gráfico. También voy a borrar estos nombres de apertura, máximo, mínimo y cierre. Y ahora creo que es más fácil seleccionar las velas blancas. Voy a agarrar esta que está un poquito más larga. Voy a seguir haciendo zoom hasta que pueda seleccionarlas. Ahí creo que están seleccionadas las velas blancas. Doy clic derecho y doy clic en color rojo. Y ahí vean, ¿verdad? Finalmente me la coloreó de rojo. Tengo que decir que tuve que luchar bastante para lograr que me la coloreara de rojo. No fue algo fácil. Mi consejo es que la alarguen y luego busquen una de las velas más largas. Den clic en ella, dan clic derecho y le ponen color rojo. Y ahora si quieren y me lo permiten, déjenme poner un color un poco, un azul un poco más tenue porque ese azul que le puse es muy oscuro y parece negro. Entonces voy a seleccionar, digamos, este celestito o podría ser este azul, ¿verdad? Me parece que hace más sentido ese nuevo azul que puse al azul oscuro que tenía que parecía negro. Entonces, ahora sí a nuestro gráfico se va apareciendo a nuestro gráfico modelo. Vamos a cambiarle el título. Le voy a escribir cotización de la acción de Udemy, el ticker de Udemy, cotización de la acción de Udemy. Lo voy a poner aquí en color azul y en negrita. Y ahora déjenme simplificar un poco el eje, ¿verdad? Tiene demasiados números. Doy clic derecho. Doy clic en dar formato al eje. Y si se fijan, está desde 0 hasta 20 y prácticamente el precio de la acción está oscilando entre 8 y 17. Entonces dejémoslo, si quieren, entre 8 y 18. Porque sí se pasa de 17, como pueden ver. Y luego en las unidades, que están en unidades ahorita, podría ponerlo de dos en dos para que se viera un poco más limpio. ¿Verdad? Ahí tendríamos nuestras unidades. Podría suavizar el color de estas líneas secundarias. Un gris más suave. Y ahí tendríamos un gráfico de cotización bastante limpio y similar al que tenemos arriba como gráfico de muestra. Con eso estaría finalizando la sesión y a continuación ustedes tendrán que elaborar un gráfico siempre de cotización, pero esta vez incluyendo los volúmenes. Muchas gracias. Gracias.